He vuelto a recordar donde nos conocimos He vuelto a recordar los besos que nos dimos He vuelto a recordar cosas que nos dijimos Que jamás dejarías entrar en mi vida otro querer Quiéreme sin condición y entrégame tu corazón Porque siempre aquí en mi mente vives amor Quiéreme sin condición y entrégame tu corazón Porque siempre aquí en mi mente vives amor Música He vuelto a recordar donde nos conocimos He vuelto a recordar los besos que nos dimos He vuelto a recordar cosas que nos dijimos Que jamás dejarías entrar en mi vida otro querer Quiéreme sin condición y entrégame tu corazón Porque siempre aquí en mi mente vives amor Quiéreme sin condición y entrégame tu corazón Quiéreme sin condición y entrégame tu corazón Porque siempre aquí en mi mente vives amor Vives amor, vives amor, vives amor Música